Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión Entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante Tan importante como la palabra confianza La Serenísima, 85 años de calidad Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente En Contacto por el aire de Radio del Pueblo AM830 Radio Show AM1130, ¿qué tal? Lucho Vago, Operación Técnica, puesta en el aire magistral ¿Cómo le va? Muy bien, bueno Tenemos mesa de lujo en el día de hoy Buenas tardes a todos ¿Qué tal? Lita Palermo de Lázari desde el búnker hoy ¿Cómo le va? Bien, voy tirando, voy tirando Bueno, tirando para no aflojar, Lita Sí, sí, no aflojar, no aflojar Bueno, tenemos consigna como siempre para compartir con todos nuestros oyentes Para que participen y opinen libremente Ah, muy bien Bueno, a ver, ¿qué lugar le gustaría conocer y por qué? Pregunta uno, ¿qué lugar le gustaría conocer y por qué? Y la pregunta dos, si encuentra algún producto barato por su barrio, ¿cuál y dónde? Con esta matamos Uy, Dios Bueno, después me cuenta usted, a ver, por flores, ¿qué pasa, no? Sí, más o menos Algo habrá, está difícil Camine, señora, camine, algo encuentra por ahí, pero no es fácil, ¿no? Sí, lo que hay que, es como decimos No hay que levantarse, agarrar la bolsita El monedero, ir a comprar Ah, enfrente Eso va bien, pero un poquito, caminando, una cuadra de peos Y así, uno va consiguiendo mejor precio Bueno, entonces invitamos, Lita, a que participen nuestros oyentes 4371-7045 4371-7046 4371-6252 Anotó 4371-7045 4371-7046 4371-6252 ¿Qué lugar le gustaría conocer? ¿Qué lugar le gustaría conocer y por qué? ¿Encuentra algún producto barato por su barrio? ¿Cuál y dónde? ¿Premios de Cabrales y el paseo de compras del Mercado Central que sortearemos al final como siempre, Lita? Muy bien, muy bien Bueno, voy rapidito con algunas noticias, ¿eh? Dale En plena embestida del gobierno K, el juez Fayt volvió a la Corte Suprema y dijo que está bien Declaraciones vergonzantes de Aníbal Fernández El oficialismo avanza sobre Fayt y protege a Amado Vudú Preocupa el incremento de secuestros en la provincia de Buenos Aires Otra dato acá, para que podamos decir que somos todos tontos en Argentina, ¿eh? Vamos levantando la mano, señora directora, Lita Con la escuelita, a ver si hacemos algo, ¿eh? Ay, muy bien Escuche, Lita Por lo menos estudiar un poco de memoria Lo que han hecho nuestros héroes La verdad que sí Que tan, tan, tan Olvidados están Sí Sí, están olvidados, claro que sí No puede ser, no puede ser Por eso estoy en Argentina Mira, el otro día hicimos una reunión acá en mi casa, qué sé yo Sí Y todos hablamos, éramos más o menos de ochenta, todos Y entonces empezamos a hablar y digo, fíjate cómo era en aquel lugar y en el otro lugar Y bueno, qué bien estamos Y aunque éramos obreros, éramos empleados, pero estábamos muy bien Entonces, todas las chicas decían, todas las muchachas a la vez Y si la verdad un poco es culpa nuestra Porque es una indiferencia total A donde tenemos que ser Pero gauchos, como tú vos decís Tenemos que ser verdaderamente valiosos Sí, y patriotas, ¿no? Porque se ha perdido el sentido de patria, ¿no? Patriotas, qué barbaridad Empezamos con el colegio Sin lugar a dudas En la educación está la base de todo Bueno, termino con las noticias diciendo Por eso yo decía lo de tontos Una de las noticias que se conoce hoy también La senadora del kirchnerismo, Marita Percival Que gasta, y cuando decimos gasta, lo pagamos todos Porque si fuera gasta ella sola, que haga lo que quiera Pero gastamos todos estas cifras 50.000 dólares por mes Es el alquiler que pagamos todos De su residencia en Nueva York Como embajadora de la ONU Es 50.000 dólares por mes ¿Quién es? Cuando falta embajadora Una senadora que ahora es embajadora en la ONU Desde hace un tiempo ya, ¿no? Ay, qué piola Son todos vivos, ¿no? ¿Y cuántos somos tontos aquí? Ojalá que se despierte la ciudadanía, Lita Tiene 80% tontos y 20% somos nuestros Ahí está, encuesta del centro de opinión De la ciudadanía, Lita, me encanta Bueno, y terminemos con estas cosas de tontos Para decirles también Que no se aprobó el 8% De aumento Para los que expenden nafta Combustible en las estaciones Porque el gobierno Puso la mano para que no se aprobara Y mientras tanto Tenemos 30 directores De la estatal YPF Que ganan 405.000 pesos por mes Que también los pagamos todos nosotros Qué bien Muy linda noticia Pero bueno, es lo que pasa Me tienen que nombrar a mí Ministro de Economía Y me dice Bueno, pero Lita Pero yo duro un día Dice usted Bueno, pero en ese día Cuántas cosas cambiamos Sí, Dios mío Bueno Recomiendo una cosa buena Y termino con las noticias Si pueden, vean Cuando llegue a Argentina Que se va a estrenar pronto La película Little Boy De Eduardo Verasti Que es una película Que deja un muy buen mensaje Ya es un éxito En México y en Estados Unidos Es una película Que realmente deja un muy buen mensaje La recomendamos Bueno Muy bien Estoy acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video